La Facultad de Comunicación y Publicidad de la Universidad Santiago de Cali realizó en el hemiciclo del Consejo Superior el evento Global Transient Albertizing con la visita de directivos de la International Advertising Association que tuvo como motivo generar reflexiones sobre las tendencias globales de la publicidad. Dice que hay compañías que se pueden denominar como terrestres, pues que todavía tienen que hacer el proceso de hacer investigación sobre sus clientes en el campo, le llama terrestres. Sin embargo, en el mundo digital tenemos toda esta cantidad de información y él menciona que en Estados Unidos le llaman Big Data, que es como decir gran dato, que se puede obtener información y datos del cliente y rastrear toda esa información. Luego toda esa información se pone en una base de datos y se genera lo que se llama Analytics, que es el análisis de todos los aspectos del cliente, de dónde es, la edad, etc. Y ya con esto, todas las empresas, el siguiente reto que tienen es que con esa cantidad de información que ellos tienen que hacer y que es valiosa para quien hace el mercado, es ahora el poder administrar toda esa información y poder usarla bien en el mundo digital para generar su publicidad. Este evento contó con la participación de Michael Lee y Glenn Hansen, quienes hablaron sobre la relevancia que tiene actualmente la telefonía móvil y el Internet como una herramienta eficiente para la publicidad. Gracias a la proliferación de los servicios móviles y el rastreo de los datos que se producen a través de los teléfonos celulares es una búsqueda adecuada para el retorno de la inversión. En particular, nos piden ayuda en cuanto a mercados en particular, las situaciones que tienen en países en particular, dice por ejemplo hablar de China, hablar de Rusia, que en algunos de esos casos el gobierno es muy determinante en cuanto a cómo funciona la publicidad en esos países y que ellos tienen ya una experiencia de muchos años y relación inclusive con esos gobiernos y tienen sistemas de rastreo para la publicidad, entonces conforme a las regulaciones de esos gobiernos y los sistemas que ellos tienen ya le pueden dar asesoría clara. Este tipo de espacios son importantes para la comunidad santiaguina, puesto que logran reconocer el papel que desempeña la publicidad como generador de medios que enriquecen el entretenimiento alrededor del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!